Antes de dejar este tema y hacerte preguntas sobre otro también importante, si es encabronante escuchar a Donald Trump escupir veneno contra nuestra comunidad, resultó lo que le sigue, ver al vicepresidente Mike Pence, tenemos las imágenes, bueno no sé si las podamos utilizar, las imágenes de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, en uno de estos centros de detención de inmigrantes ya conocido por muchos políticos, luego de que la más joven de las legisladoras en el Congreso de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, así le llamara, como campos de concentración, es asqueroso ver al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, ver a los de lejos, de lejitos, a los que estaban encerrados en estas jaulas, que si todos se tiraran al mismo tiempo a dormir, no caben, están pidiendo un baño, están pidiendo comida tres veces al día, les dan una vez al día, dicen, y yo sigo preguntando lo mismo al secretario de Relaciones Exteriores de México, le hice la pregunta aquí en la mañanera, me prometió que me iba a dar las cifras al otro día, me dijo, mañana te doy los números, y ya vamos para la semana, y sigo sin saber, y la gente sigue sin saber, cuántos mexicanos están en estas condiciones violatorias de sus derechos básicos, pero políticamente el mensaje es brutal, de un vicepresidente que no se acerca ni siquiera a los detenidos, y que ve con, no sé si con cara de asquito, las condiciones, dame tu opinión Jesús. Híjole, pues es que como mencionas es un tema brutal, porque el vicepresidente Mike Pence en particular, tiene un doble discurso, uno de pragmatismo político, es decir, que se centra en la seguridad nacional de Estados Unidos, en su papel de vicepresidente, pero por otro lado, y bueno, y en este papel del vicepresidente, pues sí apela a todas las medidas de dureza que se supone que la ley les permite para mantener el orden en Estados Unidos, sin embargo, esto entra en contradicción con el espíritu cristiano que utiliza o al que apela en sus discursos, entonces a mí me parece que la cara que yo le percibí al vicepresidente de Estados Unidos fue una de, una tremenda confusión interna entre el deber ser y el hecho práctico que estaba presenciando, y me impresionó más cuando salió a decir que se sentía orgulloso de su servicio de inmigración, porque veía que con un espíritu cristiano estaban atendiendo de la mejor manera posible a los inmigrantes inocumentados. Yo creo que ni él se creó... Perdóname, Jesús. Ni él se lo creó. Jesús. Y se fue con un gran remordimiento donde se tuviera que haber ido. ¿Tú te acuerdas, Vicente, de este señor que era el Speaker of the House que lloró cuando fue el Papa Francisco a Washington? ¿Recuerdas su nombre? No, no recuerdo, mi querido Jesús. Era el Speaker of the House del Partido Republicano en el año 2013-2014. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esta reflexión es que en las esferas altas del nivel político estadounidense sí hay una importante ideologización religiosa de los funcionarios de alto nivel y sí les puede... Y de una gran hipocresía. ...tragmáticamente, aunque violan todos sus principios religiosos, y por otro lado, después entran en etapas severas de autorremordimiento psicológico por las acciones que llevan a cabo. Me parece que Mike Pence va... No falta mucho para que entre una crisis de ese tipo. Pues mira, podrán decir lo que quieran, podrán dar golpes de pecho y decir que son hijos de Dios, pero por no pronunciarse ante estas condiciones brutales en las que tienen a los detenidos en estos centros de detención, son hijos de su chingada madre, perdón por decirlo con todas sus letras. Yo sé que usted, profe, es muy propio, pero déjeme a mí sacar el foie. Y para...